¡Vamos para allá! Como te quieras ¡Vamos para allá! ¡Ah! Siéntate en el centro y yo aquí, a tu vera, en un lado Vamos a recordar bien esos tiempos ¿Vale? Lo que usted mande En los campos de mi Andalucía Los campaniñeros por una madruna Me despiertan con sus campanillas Y con la guitarra me hacen llorar Y empiezo a cantar Y a sentirme todos los barillos Sartan de las ramas Y se echan a volar Y a sentirme todos los barillos Sartan de las ramas Y se echan a volar Todas las flores Todas las flores Del campo andaluz Al rayar el día Llenaba Mi rollo Y que viene Al recurso A mi pena Doy tanto Y de la pena Que yo reconoció Porque tú querés Tengo puesto Los cinco sentidos Y me vuelvo Lo que adoro Como el tene Pajarillo que está ahí en el campo Buscando el amor y la libertad Recordarle a la entora que quiero Que venga conmigo esta madrugada Que mi corazón se lo entrego al momento que llegue Cantando las penas que he pasado yo Que se le entrego al momento que yo llegue Cantando las penas que he pasado yo Se le entrego al momento en que llegue Cantando las penas que he pasado yo